Por respecto a la integridad del gobernador, ¿se encuentra bien? Sí, el gobernador se encuentra bien en este momento, pues está él ahí desguatado dentro de la ambulancia. Y está bien. Y ellos pedían que se liberara una persona que había sido capturada hoy en la mañana. ¿Ya qué acuerdo llegaron? ¿Qué informaciones? Fíjese que como la persona fue capturada en Quetzaltenango, la verdad, y estamos aquí en campo, no tenemos la información para poderse la proporcionar. Licencia, disculpe, ¿cómo surgió el inconveniente con el gobernador? Pues según nos han indicado, el mismo iba pasando, ¿verdad?, en el bloqueo y fue identificado y ahí está, en este momento, a la espera de ver cómo se resolvió esta situación. ¿La ambulancia era privada o pública? Pues según se puede leer ahí, es de un hospital. Muchísimas gracias. Gracias. Para servir.